Una de las opciones españolas en este Campeonato de Europa, Sheila, después de ese magnífico triunfo en el Giro de Italia, llegas con muchas ganas, de hecho no has corrido la contrarreloj para centrarte en esta prueba de fondo en la que tienes grandes expectativas. Sí, es un circuito muy plano, pero bueno, el Mundial también lo fue, pude hacer top 10, que para mí fue un resultado increíble, llegó a un muy buen momento de forma, con muchísimas ganas y cada vez me encuentro mejor en el pelotón internacional y espero poder hacerlo bien. La única pena es que aquí solo sean tres corredoras, que va a ser un poquito... Bueno, somos poca cantidad, pero de calidad, además tenemos muy buena compenetración entre nosotras, tengo mucha amistad con ellas y sé que lo van a dar todo y que vamos a sacar la carrera adelante, vamos a estar atentas y vamos a estar ahí, aunque solo seamos tres. ¿Qué selecciones son las que más pueden marcar el ritmo en esta carrera, Italia, Holanda? Sí, Holanda tiene una selección que puede ganar con cualquiera, o sea, con cualquier corredora que quiera mandar adelante, Italia también tiene muchísimas opciones y muchas bazas, luego hay corredoras como Molota, Le Pisto, que para mí es una de las favoritas y habrá que estar atentas porque no hay que pensar que se va a llegar al sprint, sino que hay que correr adelante y ser partícipe de todo. ¡Gracias! ¡Gracias!